Y Valkyria ha hecho posible otra jornada de piedra en seco, la quinta, quizás de las actividades más complejas, porque, aunque parezca broma, lo más complicado siempre ha sido el material para la jornada, las piedras. ¿Qué diría William Blake? Suceden grandes cosas cuando las montañas y los hombres se juntan, y se juntaron unas cuantas piedras presumidas, con otras muchas manos comprometidas, para lucir un nuevo traje, la nascencia de Val de Piedras. Así hemos bautizado el monolito, en plena montaña de Cáceres, donde el atardecer nos pilló bailando el viento, y es que la piedra en seco es patrimonio de la humanidad.